Luis XVI había tratado de huir de París cuando se agravaron los disturbios revolucionarios, pero fue detenido el 10 de agosto de 1792 para ser juzgado por la Convención Nacional, quien lo condenó a morir en la guillotina. Después de la ejecución, los periódicos hicieron correr el rumor de que el rey había muerto como un cobarde, que fue conducido al pie de la guillotina con una pistola en la nuca y que había gritado como una gallina cuando colocaron su cuello en el hueco de la máquina que iba a decapitarlo. Fue su verdugo Henry Sanson, bisnieto, nieto e hijo de verdugos, quien desmintió a la prensa amarillista en una carta que contaba la verdad. Cuando descendió de su carroza para la ejecución, le dije que tenía que despojarse de su hábito. Me dio a entender que no quería, pero finalmente accedió. Su majestad subió al patíbulo y quiso abalanzarse sobre la parte frontal como si tratara de pronunciar un discurso. Se le dijo que no era posible. Entonces se dejó conducir hasta el lugar donde fue atado, donde volviéndose hacia nosotros dijo Caballeros, soy inocente de todo cuanto se me ha acusado. Desearía que mi sangre sirviera para consolidar sobre ella la felicidad de todos los franceses.